Música Como que me he cansado en la carrera y en otros sitios de hacer cosas así, es un tipo clásico ras. Lo que intento es un poco modo de ilustración así sencilla, línea negra o línea color, pero siempre con línea. Pues yo que sé, hasta es un poco de intentar hacer bien las cosas y hacer un poco todo sin pensar o pensando, pero claro. Música Le pedí a mis compañeros que me dijeran cada uno un objeto y he intentado hacer la cosa más punky que he podido porque nunca hago este tipo de cosas juntas me apetecía y nada, he puesto todos los objetos que me han ido diciendo mis compañeros a lo largo de unas escaleras y utilizamos colores súper básicos. Y esto es lo que ha salido. Música 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 Música